Bueno, atentos al caso que les vamos a presentar a continuación. Se trata de una joven peruana que ha fallecido en los Estados Unidos luego de desvanecerse por la intensa ola de calor que azota ese país. Debido a la misma razón, vea usted, sus padres también se encuentran graves y esto incluso están internados en una unidad de cuidados intensivos. Todo ocurrió cuando realizaban una caminata en un parque estatal de Utah. Disfrutando la vida. Así recordarán a Belirrut Ordóñez, una joven peruana de 30 años que falleció a causa de la ola de calor que azota a Estados Unidos. Las altas temperaturas se sienten más en algunos estados como Utah, lugar donde vivía Belirrut junto a sus padres, quienes se encuentran en UCI tras sufrir un grave agotamiento por el calor que está llegando hasta los 38 grados centígrados. La noticia fue confirmada por el hermano de Darío Ordóñez, padre de la joven fallecida, a través de sus redes sociales. Belirrut era una joven sociable y extrovertida que asistía a diversos eventos como conciertos. Incluso a muchos de ellos iba con sus padres, como lo podemos ver en estas imágenes. Además, ella pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como el mormonismo. Sus padres, Darío y Umbelina, quienes vemos aquí bailando huayno, ahora luchan por sus vidas. Según medios locales, la familia que disfrutaba de pasar tiempo juntos, realizaba una caminata en el parque estatal Snow Canyon en Utah, conocido por sus tubos de lava, cuando sufrieron un grave agotamiento por el calor. Belirrut perdió la conciencia y falleció, mientras que sus padres quedaron graves y fueron trasladados a un hospital de la zona. Su familia en Lima, en medio del dolor, han preferido no brindar mayores detalles de lo sucedido. Las personas más cercanas a la familia Ordóñez están recaudando dinero para cubrir los gastos médicos y funerarios a través de la página GoFundMe. Nuestra solidaridad con esta familia compatriotra.